¡Sí, no, no! ¡Cómo te sigo cuando te amo, no! ¡Ya no te vayas, ya te vayas! ¡Buenas noches! ¡No se asusten, Colo! ¡Buenas noches! Aquí estamos arrancando el programa que estaba esperando el hinche de Barcelona. Aquí estamos listos para decirte lo que te gusta escuchar. La plena, la pepa, la efectiva, la única, la verdadera. ¿Qué crees? ¿Que ya está todo anunciado? No, señor, todavía falta. Y todavía faltan refuerzos que aquí te vas a enterar. De los ocho jugadores que se presentaron hoy, siete dijimos aquí. Se nos quedó uno que nunca supimos que es el chico Paredes, que está el 9 de octubre. Pero ese no lo dijimos nosotros, pero lo dijo Juan Francisco se llama, ¿no? Juan Francisco Rueda. ¿Sabes qué? Él manifestó el tema de Llevar Paredes. De Vito Teveo. Así que Vito Teveo se lleva las ocho pepas de contrataciones de este año. Nosotros acá mencionamos siete de los ocho. Algunos, como Garcés y como Quiñones, los dijimos hace como cuatro meses. Y así sucesivamente. Los que ven este programa todos los días saben que aquí se dice la verdad. La plena, la pepa, la efectiva, la única, la verdadera. Y como la gente ve este programa y sabe que este programa es pepa, y nosotros vamos a premiar la fidelidad de la gente. La Colo va a saludar y nos va a explicar cómo se gana la camiseta del campeón, la hinchada que nos ve. Colo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Nosotros les traemos la información. Vamos a ampliar todo lo que se dijo en la rueda de prensa. Vamos a estar hablando de los jugadores. Y por supuesto, Vito TV o todo su equipo se encarga de las exclusividades y de decir las pepas. Mira, aquí tiene usted la camiseta de Barcelona por la 16 estrella. Ahí está, se la puede llevar solo en Ídolo TV compartiendo el programa. Comparta entre más veces, comparta más opciones de ganar, se la tiene. Abraham Vega Pulpo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván, Colo y a todos los amigos televidentes aquí de Ídolo TV. Venimos recargados y se pudo conocer ya los refuerzos. Y tocando el tema de Llobado Paredes rápido. Si sabes que cuando vino Alberto acá, le tocamos justamente el tema de Llobado Paredes. Fue el viernes. Y él dijo que les interesaba, que por el momento no había nada, pero eso ya estaba firmado. Pero bueno, ahí se las tocamos todas, ahí todos los puntos, todos los temas, todos los refuerzos. Y así que ya están confirmados, ya los vamos a analizar, ya los vamos a revisar. Ahora, hubo rueda de prensa el día de hoy y también en la rueda de prensa manifestaron. Todavía no se cierra el tema de refuerzos en Barcelona Sporting Club. Y justamente es porque se está avanzando en las negociaciones con Fernando León. Así que arrancamos. Pero hay otro también. Y comparte el programa. Ya le voy a contar porque todavía hay más. Son alrededor de dos a tres más que van a llegar. Todavía faltan, señores. Y aquí se van a enterar todos cuáles son los que faltan. No está nada dicho todavía. Aparentemente habrá una estrella invitada en la noche amarilla, lo dijo hoy el presidente del club. Y nosotros vamos a hablar de eso también. Y yo tengo un nombre que te lo dije, te acuerdas. Sí, hace como un mes me dio un nombre el pulpo. Y vamos a vernos si es que es o no es esa pepota. Vamos a ver si se confirma. Y esa la tenemos también, pero hay que ver si se da o no se da. Yo la verdad te digo algo. Me gustó la rueda de prensa. Me gustó la rueda de prensa. Me gustó el equipo, cómo lo han conformado. Lo han estructurado de buena manera el departamento de comunicación. Me gusta el mensaje que dan de fe cuando el mensaje de fe está acompañado de un trabajo. Porque no sirve de nada tener fe si no trabajas para conseguir el objetivo planteado. Porque tú le puedes pedir a Dios, Diosito, ayúdame, pero no haces nada. Pues no, Diosito dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí es. Entonces, es cuando tú le pides a Dios, Diosito, por favor, me quiero ganar la lotería. Y todos los días le pides. Y en el día 30 le reclamas, Diosito, ¿por qué no me gano la lotería? ¡Cómprate el guachito, pues! O sea, tienes que hacer las cosas para que te vaya bien. Si no haces las cosas, por más fe que tengas, no te va a funcionar. Entonces, me gusta el discurso de la fe cuando se va acompañando a la fe de trabajo. Y creo yo, más allá de los errores, que pueden haber habido errores como todos, de buena fe creo todos, ha habido un trabajo realmente digno de destacar. Bueno, yo soy socio de Barcelona desde el año 97, o sea, 24 años. No saquenme dudas porque soy una bestia para matemáticos. Son 24 años de socio. Del 97 por acá son 24 años, ¿no? Sí, 21 más 3, 24. Y te voy a ser muy sincero, ojo, hay gente que puede decir, ah, no, es que este es un vendido y a la dirigencia le dio algo. Ni una mascarilla me han regalado. Y no quiero tampoco, pero por si acaso. Pero la verdad, me siento contento de la manera como esta dirigencia se está manejando. Me siento contento de cómo Alfaro Moreno está manejando los temas. Puede haber algún error, repito, en algunos. Hay algunos temas que todavía quizás falta un poquito avanzar en temas más ya de índole institucional, reglamentario, estatutario. Que todo eso se va a ir avanzando poco a poco. De administración de estadio y cosas que todavía hay que irlas logrando con el tiempo. Pero me ha gustado mucho el tema de cómo se ha manejado. Primero, digamos administrativamente, que eso está a cargo de Rafael Verduga. Financieramente, que está a cargo también de Rafael Verduga y de Javier Salem. En el ámbito de cumplirle a los jugadores, no he visto reclamos de ningún jugador. No he sabido de que se le deba a nadie. No he sabido que a nadie, incluso de personal de administración, empleados, lo que sea, se les deba. Entonces, yo veo de afuera, como socio, que la casa está caminando bien. Y no puedo más que sentirme contento y feliz porque están manejándose bien. El manejo institucional, el manejo de discurso, el manejo de mensaje serio. La verdad te digo, hay muchas cosas que se están haciendo bien. Hay errores como en todo, repito. Pero a mí lo que más me importa es que se maneje todo con responsabilidad y que no nos roben, como nos han robado durante todos estos años. Entonces, mientras no se descubra ninguna fechoría y ninguna anomalía, a mí, la verdad te digo, me tiene muy contento todo lo que le está pasando a Barcelona. Veo, por ejemplo, que ellos dan el discurso, y lo tendrán que demostrar a lo largo del año, de que no están relajados, de que no están confiados, de que no están conformados o conformistas como periodos anteriores, en donde se ganó un título. Y ya, quedamos campeones, ya llegó un momento. En una de las directivas pasadas, en el 2012, Barcelona queda... Ya, en el 2013 ese periodo, discurso. Escúchame, Barcelona queda campeón y el vicepresidente de la época, que entró por la ventana, creo, si no me equivoco, ya la verdad es que estoy... Creo que sí, porque no lo dejaron participar y luego se metió por la ventana. Luego fue candidato asambleísta y luego gente del club síndico, creo que era, el del gorro, el del sombrero, también era candidato asambleísta y pasaban haciendo campaña política por todos lados y creían que los socios les íbamos a aguantar ese paro porque habían quedado campeones después de 14 años sin títulos. Y fuimos a una asamblea y nos pusieron la copa adelante, como diciendo, aquí está mi escudo, no me jodas. Y salieron bateados de esa asamblea con los informes rechazados y con un pocotón de cosas que... Entonces, ha sido característica en los últimos ocho años, en los últimos dos periodos, de que Barcelona ha quedado campeón y después al carajo todo. Entonces, no hemos visto todavía el desenglace de este 2021, pero el hecho de que, por ejemplo, se hayan reunido el primero de enero a trabajar después de celebrar el fin de año, dos días después de haber quedado campeones o tres días después de haber quedado campeones, sin relajarse, trabajando día a día para lograr armar un equipo que para mí, hasta ahorita, es un equipazo de fútbol hablando. Para mí han armado un equipazo de fútbol. Por ahí le faltará uno que otro detallito, pero es un equipazo el equipo que ha armado esta dirigencia para este año. Que si ellos siguen así, trabajando de manera seria, responsable, en todos los campos, controlando y teniendo cuidado de todos los detalles, como lo hicieron el año pasado, se tendría que terminar con un título este 2021. Claro, los rivales también juegan y a la larga jugaste mejor o el rival jugó mejor y te puede ganar un título. Pero es el hecho de ver la dedicación, el esfuerzo, el trabajo que están haciendo que, la verdad, a mí me pone feliz. Para eso nos elegimos, me van a decir algunos. Esa es su obligación. Y sí, es su obligación. Pero no deja de ponerme contento porque estoy viendo de afuera un Barcelona que se está manejando bien. Con gente que está ahí, que es realmente muy valiosa. Ya nombré a los dos vicepresidentes, a Salén, a Verduga. Qué decirle a Alfaro Moreno, que es una persona a la cual yo estimo mucho. Y gente que está en el ámbito de dirigentes o de directores, como Estuardo Reynoso, como Franklin Verduga, el tesorero que es Munir Masú. O sea, son socios que yo he visto pelear por la institución desde hace muchos años atrás. Se me pueden escapar nombres, pero realmente estoy muy contento. Y para cualquier sapo, porque no falta el sapo, quizás a este man ya le dieron algo. Ni una mascarilla me han dado. Y no la quiero tampoco. Ya, por si acaso. Pero si la nobleza, la hombría de bien me obliga a mí como persona, porque yo me considero una persona no buena, pero trato de ir por la vida sin hacerle daño a nadie. Y la hombría de bien me obliga a reconocer que hasta el momento esta dirigencia se está manejando muy bien. Y yo tenía que arrancar diciendo esto porque me siento contento realmente. Y si siguen así, seguramente vamos a coronar con éxito este 2021. Ojalá que así sea. Disculpen que me haya extendido. Está bien, está bien. Vamos arrancando justamente. Vamos viendo el video, vamos graficando. Barcelona presentó a los refuerzos del 2021. De los ocho dijimos siete. Ahí están colos. Confirmados. Y los venimos manifestando durante toda esta semana y se los confirmamos, solo era de que el equipo lo haga oficial y ahí están colos. Así es. Tenemos en el medio campo a Sergio López, Leonel Quiñones lateral por izquierda, Michael Hoyos delantero, Carlos Garcés delantero, Joao Paredes delantero. Creo que este fue el que nos faltó, ¿no? Sí. Brian Caicedo, defensa. Michael Carcelen en el medio campo y Gabriel Cortés en el medio campo. Ahí están los refuerzos, pues, que estarían confirmados al momento. Son ocho. De momento creo que habría otro refuerzo, ¿no? Lo de Colman está por confirmarse, me parece. No, sí. Lo de Colman ya prácticamente es un hecho. En horas de la tarde estaría, ya firmó, se supone, lo que dijo Aquiles Álvarez que en la tarde iba a firmar el contrato. Y, bueno, ¿no? Cristian Colman prácticamente es un hecho que va a estar en Barcelona para esta temporada 2021. Entonces, ahí están los refuerzos justamente, ¿no? Sergio López, un jugador que ya lo veníamos comentando, que lo veníamos hablando, jugador importante, porque te puede jugar. Ojo, Fabián Bustos, cuando lo trae el fútbol ecuatoriano, lo trae como número 10, como de enganche. Ese es el puesto de él, ¿no? Entonces, tranquilamente te puedes jugar ahí. Puedes jugar también al lado del cinco, una especie de ocho, y sobre todo porque este jugador, como Sergio López, te apoya mucho en la marca, te puede jugar de extremo, y me gusta algo de este jugador. Es un elemento que tiene buena definición. Si te das cuenta, en el Delfín anotó 12 goles. Garcés. No, este... Sergio López. Y en este 2020, con el Aucas, anotó 10 goles. Encima él estaba Mastriani y Fierski. Quiere decir... ¿Cuántos goles anotó el Quito? El Quito metió 11, creo. 10 o 11. No, 10. 10, me parece que fueron 10. Entonces, es un elemento que viene con gol también. Ojo tiene gol. O sea, hemos... La verdad... Jugadores con gol han llegado al Barcelona, que es importantísimo. Yo algo de fútbol creo saber. Ya. Yo algo de fútbol creo saber y entender. Y te digo, me parece que han armado un equipazo. Sí, mira. A mí este equipo de Barcelona, el nuevo, el armado, el de este año, me parece un equipazo. Y de los jugadores que estábamos viendo, la verdad que yo creo que este jugador, Michael Loyos, que quizás por ahí mucha gente... Y faltan tres, por lo menos. Por ejemplo, Michael Loyos, por ahí quizás la gente no lo ve como un ultra refuerzo. Pero yo, a Michael Loyos, mucha gente no lo ve como un ultra refuerzo, porque no es quizás un jugador de renombre internacional. No es un jugador. Pero aquí en el fútbol ecuatoriano ha demostrado buen nivel y la verdad que tiene buena técnica por arriba, por ahora argentinos, juveniles. En la sub-20 jugó el sudamericano, me parece que en ese tiempo... por mucho de que después se pierda, o lo que tú quieras, no cualquiera llega a esa selección. Por supuesto. ¿Tú sabes cuántos jóvenes argentinos buenos se quedan fuera de las selecciones juveniles? Así es. Entonces, buen elemento. Michael Loyos es un jugador que tiene recurso técnico, a mí me parece muy dinámico. Creo que el hecho de la velocidad sería tal vez la parte en la que creo que no es tan veloz. Tiene buena pegada. Tiene buen tiro, sí. Tiene técnica. Es dinámico. Juego aéreo tiene muy bien. A mí me parece dinámico, a mí me parece lento. A mí realmente, si llega Hoyos, bajaría entonces Bayron Castillo. Eso es como que algo que se me queda en duda. ¿Qué es lo que pasaría con Castillo? A mí me parece que Barcelona gana muchísimo por todos lados, gana con estas contrataciones, te digo. Es un gran dolor de cabeza para Bustos. ¿Qué técnico no quisiera tener esos dolores de cabeza, de tener tanto para escoger y de tanta calidad? Porque son jugadores de calidad. Son jugadores de mucha calidad. Y te digo, faltan dos o tres todavía de los que se presentaron hoy. Y mira que, ya vamos analizando justamente uno por uno. A ver, póngame el primero. Vamos con Leonel Quiñones, jugador importante que llega al Barcelona Sporting Club en una posición que había un hueco en Barcelona. Porque ahí estaba Brian Rivera y que después se terminó improvisando a Gustavo Vallecilla. Porque Brian Rivera no dio lamentablemente la talla en esa posición. Este es un jugadorazo. A veces a Pedro Pablo Velasco. Ahora viene un jugador de oficio, de lateral izquierdo, con características similares a Mario Pineda. Para mí, junto a Pineda, y no sé, díganme si hay otro, o cuál es el otro. Para mí es el jugador lateral izquierdo del país. Bueno, ahorita no recuerdo, pero sí elementos, yo creo que hay algunos elementos, bueno, aquí en el fútbol nacional, hablando, tú dices, Por izquierda. Por izquierda. Está Mario Pineda, que es convocado, está Leonel Quiñones. Porque si tú vas a los equipos grandes, por ejemplo, en Emelec, esa banda estaba Wicke, está de salida, y el otro es un Rodríguez, me parece, un juvenil, un joven. Decía mi abuelo, en Liga de Quito está el Chavo Cruz, y Ayala, o sea, es verdad, Barcelona ahorita tiene la mejor banda izquierda. eso no es pedo que haga sacar el pañuelo, decía mi tío, o sea, un pedito así nomás. Ya, entonces, para mí, Barcelona tiene los dos mejores laterales izquierdos del país. Sí, y ahora, si te vas a la otra banda, donde Bayron Castillo se termina haciendo relevante e importante por la banda derecha. Y por el lado derecho también. Por eso te digo, para mí, las dos bandas están cubiertas. Por ahí sí le pelea, y quizás lo supera un poquito Perlaza, por ahí en el lado derecho hay competencia. Bueno, Ángel apreciado que ya no está en el fútbol ecuatoriano. Mucha competencia del otro lado. Pero igual no dejan de ser de los dos, dos de los mejores. Yo creo que Perlaza es el único que le pelea por la banda derecha a Bayron y a Velasco. Velasco y Castillo son dos de los mejores. No son los mejores. Pero tampoco le piden favores a nadie. Ya. Velasco, dos veces campeón del fútbol ecuatoriano. Por supuesto. Entonces, no es que es un señor jugador. Y no recuerdo si Pedro Pablo Velasco cuando fue juvenil, si ya estaba en aquel deportivo Quito. Puede ser. El 10 creo que quedó campeón, en el 2011 quedó campeón. En el 2011. Yo creo que ahí ya estaba Pedro Pablo Velasco como juvenil. Juan Carlos Paredes. Pero estaba como juvenil y ya era parte de ese equipo. Ese jugadorazo. Entonces, Barcelona, la verdad te digo, se está armando bastante bien. Y otra cosa que tengo que destacar y aplaudir, no hay billete. Esa es otra. Oiga, no hay billete. Tenemos una deuda de 45 millones de dólares. No hay taquilla de asistencia de público. Bastantes socios se desafiliaron o dejaron de pagar. Entonces, por eso tengo que aplaudirlos. Así como en algún momento se los pueda criticar por algo, hay que aplaudirlos. La verdad que yo esperaba menos en cuanto a refuerzos por el tema de dinero. Porque dijo, vamos a realizar hasta donde la sábana alcance a arropar. O sea, ojalá que sea así. Y que después de un año no me vengas a decir, no, que mira, que no era el... Yo no creo, porque esta gente es seria. No, porque por lo mismo se está demorando o se ha demorado el tema de Gaibor. Porque le pusieron un presupuesto. Lo mismo pasó con Fernando Uribe. Un presupuesto. Si no te adaptas a eso, muchas gracias. Entonces, están trabajando de esa forma. Y qué bueno. Las negociaciones que han realizado con estos jugadores. Por ejemplo, con Michael Loyos. Fue una buena negociación. Se entrega a Michael Loyos. Imagínate, si entregas a Rivera una especie de creque. Si entregas espejos y te dan oro. Exacto. Entonces, una buena negociación que hizo el Barcelona. Imagínate, estos fueron como los españoles que llegaron a América. Y Guayaquil City son los indios. Yo tener oro aquí, Brian Rivera lleva. A nosotros tener este oro lleva a Michael Loyos. ¡Un negociazo, hermano! Pero vamos con el otro jugador, Brian Caicedo, también joven defensa que viene de Laucas con 20 años de edad. Un jugador que viene a pelear en la parte de atrás junto a Josué Quiñones. Ya, ojo. Jugador joven. No le puedo hacer el feo. Es una apuesta realmente este jugador. No le puedo reprocharle nada porque así mismo, como bien recalcaba ayer el Pulpo, vino Aymar de Liga de Loja, vino Arriaga del Manta, vino Félix Torres de Galácticos. Félix Torres. Ya, entonces... El mismo Eric Castillo por derecha. Eric Castillo del Liga de Loja y así muchos. Entonces, y tampoco puedo hacerle el feo a ningún jugador que traigan porque Aquiles Álvarez tiene buen ojo. Mira con Nixon Molina. Y Alfaro Moreno también. Entonces, hay que esperarlos, hay que verlos, porque mucha gente, no, que viene de Santa Rita, que viene de Buenas Peras, que viene de Pelotillewe, no valen. Pero esta gente ha demostrado tener buen ojo para contratar. ¿Sabes cuál es la realidad? Que a veces en nuestro fútbol hay buenos elementos, buenas pelotas, que lamentablemente a veces no se encuentran con ese empresario ideal que lo pueden ubicar en un equipo. Así mismo, hay jugadores malísimos que han venido, nos los han entucado acá en Barcelona. Ha pasado. Ya cambiamos uno, por ejemplo. Entonces, eso ha pasado. Yo te digo, porque he visto buenos jugadores, hay jugadores que han desaparecido del fútbol porque no han tenido la oportunidad o no han tenido la oportunidad de que les den un espacio en un equipo grande. Exactamente. Eso ha pasado y he conocido. Muchas veces llega el jugador, pero no se le da la oportunidad. Este chico aún es un signo de interrogación, es un jugador prometedor de mucho futuro, pero habrá que verlo. Es una apuesta, realmente es una apuesta. Y seguramente, a lo mejor este año no tenga tanta participación, seguramente lo vamos a ver en Copa Ecuador junto a Josué Quiñones, no sabemos. Pero nadie, yo no le puedo patear el tablero ni tirar al suelo ninguna contratación porque ya han demostrado que se equivocan poco. Así es. Que se equivocan poco. Y tienen buen ojo, y tienen muy buen ojo. Exacto, han trabajado muy bien en ese aspecto de traer jugadores jóvenes, en traer jugadores desconocidos. ¿Cómo me dan esa camiseta? Colo, Colo, cuéltelo. Facilito, comparte el programa, comparte todas las veces que quieras, entre más veces compartas, más opciones de llevarte la camiseta tienes, también puedes ir a nuestra página de Instagram, arrobaidolotv, y sigues los pasos y te pones a participar. Recuerda que solo te la regala Ídolo TV, está agotada por todos lados. Cada vez que compartes, te generas un número y mientras más números tengas, más posibilidades tienes de ganar. La vamos a sortear entre quienes comparten, entre quienes sigan los pasos en Instagram, arrobaidolotv, y entre nuestros suscriptores de YouTube. ¡Delo! Bueno, vamos con más, me avisa producción, estábamos viendo ahí los refuerzos, veíamos a Brian Caicedo, y ahora vamos con otro, Michael Carcelén, jugador también de 23 años, volante, que viene a reforzar al Barcelona, jugador, este elemento que le estamos viendo aquí, jugador joven de 23 años, sea un jugador que es bravo, aguerrido, corpulento, como para ir a jugar en esa zona media, para ir a chocar. Está espectacular, la verdad te digo, yo te dije ayer o antes de ayer, a este chico le tengo puesto el ojo hace meses, este es un jugadorazo, este es un jugadorazo, ya, Nacional tenía dos o tres jugadores, jugadores que realmente, estaban por encima del resto, en un equipo que, con tan poca calidad que tenía, obviamente iba a descender, pero tenía jugadores que se le podía sacar provecho, este es uno de ellos. Este jugador es un recuperador de pelota, no es tan técnico. Tiene buena proyección te digo. Sí, realmente, muchas veces va con demasiada vemencia, me parece que a veces es un poco inoportuno, pero esperemos que funcione bastante bien, y se adapte al equipo. A mí me gusta mucho este jugador te digo, a mí me gusta mucho, venga de regreso, vamos saludando. Recuerda, si usted suscribe a YouTube, en nuestra página, Idol O TV, también participa por la camiseta, vamos a leer un poquito de la mensaje. Vamos, vamos, dele, dele, que seguimos con los refuerzos y las pecas. Están prendidísimos por acá, mil novecientos por YouTube, ¿qué le parece? Saludos a Samuel Bejarano, a Brandon Quintuña, también a Fer Choparra, a Diego. Oiga, a nuestro compañero Oscar Martínez, mándele un beso, mándele, mándele. Muchos besitos para Oscar, gracias mi amor por estarnos viendo. Por acá la gente dice, Pulpo guarda la camiseta, si no la colorada se la lleva. ¿Qué anduvieron hablando ustedes? Ahí está. ¿Qué pasó? La gente sabe que usted se llevó la camiseta. escúcheme, viene con mi perfume. Claro, se la llevó. Así es, ¿qué más tenemos por ahí? Me pongo la camiseta puesta. Ahí está. Tiene el olor a la colo, comparte el programa, si te la quieres llevar. Dele, dele, comparta, vamos, vamos. Bueno, seguimos, vamos con más, vamos con otro jugador rapidito, porque se pasa el tiempo, Gabriel, el loco, ¿sabes qué? Este es el único que yo no hubiera traído. Ese jugador es... Pero ¿sabes qué también? No deja de ser un recontra, buen jugador. Y ojalá que este chico se dé cuenta de la gran calidad que tiene, y no desperdicie esta tremenda oportunidad. ¿Cuántos años tendrá este chico? El año pasado... 25, 26, 25 me parece que tiene. Yo les dije que yo no hubiera traído al Team Angulo, y por ahora el Team Angulo no me ha demostrado lo contrario. Espero que el Team Angulo haga una buena pretemporada y la descosa y la rompa en el 2021. Pero normalmente esta clase de jugadores es raro que funcionen. Ya nos pasó con Caviedes, que vino como 10 veces a Barcelona, con Billy Arce, Armando Paredes, que también vino algunas veces, Billy Arce, que estando en Barcelona cayó preso. Y yo te decía, bueno, también depende del directivo, porque si el directivo es un mamarracho, ladrón, sinvergüenza, corrupto, entonces es obvio que el jugador no respeta nada porque el dirigente es una porquería. Y como se vive, se juega. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si con el buen manejo que está teniendo esta dirigencia, esta clase de jugadores, se contagian. ¿Se acuerdan que yo le hablaba que era de contagio? Así es. Ya, entonces como todo el mundo está remando para un lado, es obvio que por contagio te van a meter en el mismo rumbo y vas a ir para adelante. Ojalá que este sea el caso de Cortés, pero realmente no recuerdo, no sé si habrá habido alguno de estas características así, que no sean disciplinados, que no se manejen de manera profesional, que hayan tenido éxito. Entonces, sería que la duda de este jugador es realmente por su disciplina, por su comportamiento. Claro, no, por su calidad, no. De ahí es gambeteador, asistidor, dinámico, es un buen jugador. Quizás puedes hacer una balanza, ¿no? El tema de la indisciplina, el tema de la calidad, y para desigualar y ver, viene el tema económico también, ¿no? Quizás. Si no te ha un contrato especial, ¿no? Entonces ya es cuestión de... Hay normas, normas, en el Barcelona Sporting Club, y lo dijo el Beto en rueda de prensa, dijo, yo no tengo paciencia más que para mis cuatro hijos. Si este jugador comete algún acto de indisciplina, las puertas del club están abiertas, y de esa forma se debe manejar. Ya salieron algunos y de esa manera. Yo no lo hubiera traído. Pero... Oye, pero, y ya te digo, y no porque sea malo, pero es rarísimo. Esperemos, De 10 jugadores, así, uno, esperemos que lo veas, porque esta podría ser la última oportunidad de este jugador, en estar en un equipo grande, grande y campeón. Pero, como se trata de un buen jugador, ojalá, me voy a aguantar un poco, y ojalá que le voy a ir. Y si te das cuenta, ya está el Loco Cortés, arriba está el Team Angulo, y si llega Fernando León, estos tres jugadores fueron parte de aquel equipo finalista de Independiente del Valle del 2016, el Loco y arriba el Team Angulo. Si se recuperan estos dos jugadores, que al menos ya están confirmados, van a ser elementos y refuerzos potentes para esta temporada 2021, así que esperemos Loco, el Loco Cortés es barcelonista, es tu oportunidad, y esperemos que la sepas aprovechar Loco. Si tú te ganas, dentro del campo de juego, un espacio, demostrando interés, demostrando buen fútbol, la gente te va a querer, y si la gente te quiere, y demuestras buen fútbol, tranquilamente, en algún momento, eres joven, 25 años, vas a salir al fútbol del interior. Habla de Michael Arroyo. Funcionó, dice, sí, quedó campeón una vez, pero lo volvieron a traer en el 2018, y ya todos sabemos lo que pasó. Entonces, yo no soy muy amigo de esta clase de jugadores, tampoco es que tienen que ser santos, pero hay unos que ya se pasan, bueno, entonces, esos que ya se pasan, yo no los traería. Pero en todo caso, esperemos que sea un buen aporte. Esperemos que sea un buen aporte, sí. Y ya te digo, espero que por contagio, porque todo el mundo en Barcelona hoy, está con un ritmo de hambre, de gloria, y de ganas de querer ganar todo, que esperemos que Cortés y Angulo se contagien, se metan en esa misma onda, y sean aportes. Dele. Bueno, ahí estaba el loco Cortés, vamos con otro, vamos, vamos, cuéntenme. Compartan nuestro programa, entre más veces, compartan más opciones de llevarse la camiseta de la estrella 16, usted va a tener. Vaya a nuestra página de Instagram, arrobaidolotv, y siga los pasos para que se ponga a participar, suscríbase, suscríbase en YouTube, arrobaidolotv. Dele, vamos. Bueno, seguimos, seguimos, señores, justamente, seguimos, y ahora vamos con otro refuerzo, me dice producción, confírmelo, Sergio López, ya lo dijimos, este es un jugador probado, ¿cuántos goles metidos dijiste? 12. 12 con el Delfín, y 10 con el Aucas. Es un promedio altísimo para un volante. Exacto, volante con gol. Con gol, y aparte que es muy técnico, la verdad te digo, ya ha sido dividido por gustos. Este jugador anotó en la final, me parece, con Liga de Quito, Sergio López. No recuerdo, pero es muy buen jugador. Muy buen jugador. Siga. Bueno, ahí está, Sergio López, que llega al Barcelona, también un volante, otro, polifuncional. Seguimos con otro, vamos con otro, señores, justamente, vamos con otro, y ahora pasamos, después de Sergio López, vamos con este de aquí, el señor Joao Paredes, elemento joven, también delantero, que por ahí quizás mucha gente, no lo tiene en la órbita, estaba en el 9 de octubre, muchos lo daban ya, está prestado en el 9 de octubre, pero Barcelona lo presenta como jugador del ídolo, tiene firmado contrato, entonces habría que ver si se mantiene en el 9 de octubre, o si Barcelona lo pide, le dices, ven para acá, ¿no? Importante saber que es un jugador que Bustos conoce, porque estuvo en el Delfín también, estuvo en el Delfín, y viene de Olmedo, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está, el que se alejó en realidad es Joao Ortiz, el elemento joven, también que venía para el Barcelona, descartado ya, que era del Delfín, prácticamente descartado, y vamos con otro, ahí está, este jugador, Michael Hoyos, este delantero, extremo, que te puede jugar también ahí, de falso 9, de 10, buen elemento, este jugador, tiene jugadas por arriba, cabecea, tiene gambeta, tiene buena definición, así que, yo creo que este es un buen elemento, la verdad que yo le tengo mucha fe a Michael Hoyos, y esperemos que sea el año, esperemos que sea el año de Michael Hoyos, así como rindió en el Guayaquil City, con un equipo de menor presupuesto, ahora acá en Barcelona, rodeado de buenos jugadores, nacionalizados, siga, siga, Michael Hoyos, y Sergio López, y Garcés también, eso, a ver, Garcés y Quiñones, fuimos los primeros en decirlo, hace como 4 meses, así es, mucho tiempo atrás, dele, de los 8 refuerzos anunciados, 7, dijimos aquí, goleador histórico del Delfín, ¿no? Ahí está, Carlos Garcés, llega al Barcelona de manera ya confirmada, ya ha hecho como 60 goles, el delantero ecuatoriano quizás, que más goles ha hecho en los últimos años, ¿no? Así es, ahí está, Carlos Garcés me confirma, producción, ¿con cuál más seguimos? ¿Cómo me gano la camiseta? Colo, ya les voy a contar los refuerzos que faltan, dele, ¡Vamos! Pega atención, y simplemente comparta nuestro programa, todas las veces que quiera, entre más, comparta más opciones de llevarse la camiseta de la estrella 16, usted va a tener, no solo esta opción, también puede ir a nuestra cuenta de arrobaidolotv, sigue los pasos y se pone a participar, y suscríbete, suscríbete a nuestra página de YouTube, arrobaidolotv, y también participas en todas esas opciones, tienes chance de llevarte la camiseta. ¿Qué dijo? Aquí le salve. Vamos. Bueno, esos son los refuerzos confirmados por ahora, Brian Caicedo viene a préstamo por un año con opción a compra, Leonel Quiñones firmó cuatro años con nosotros, Joao Paredes firmó cuatro años, de momento está a préstamo en 9 de octubre, pero es un jugador que estamos analizando para ver si se queda este año en el equipo, Carlos Garcés, tres años directo con Barcelona, Michael Carcelén, préstamo por un año con opción a compra, Gabriel Cortés, préstamo a un año con opción a compra, Sergio López, dos años directos como jugador libre, y Michael Hoyos firmó un contrato de cuatro años con Barcelona. Como negociación, Brian Rivera, el 50% fue adquirido por el Guayaquil City en esta negociación, y Barcelona adquiere el 70% de los derechos de Michael Hoyos por cuatro años. Para destacar que Aquiles, los jugadores Michael Hoyos y Sergio López, ambos son contratados como ecuatorianos, sin ocupar lugar de extranjero, ya que está la confirmación de que en los próximos días saldrá de manera positiva su carta de naturalización. Así es, ¿no, Aquiles? 100%, Beto. Están contratados, considerados como jugadores ecuatorianos, que en cuestión de días van a obtener su carta de naturalización. Seguimos, escuchemos también ahora a Aquiles Álvarez, justamente detalló cómo están las situaciones con Matías Hoyola y Gabriel Márquez. Dele. El tema de Matías lo hemos conversado, lo hemos comunicado, mejor dicho, en algunas entrevistas. Matías es un jugador que respetamos mucho, tiene tres campeonatos en Barcelona, una salvada de descenso, una semifinal de América, y bueno, él tiene el derecho a que lo escuchemos, nos vamos a sentar con él, vamos a ver qué plan tiene, no hemos conversado, entenderán que, cómo se dio el año, en qué día quedamos campeones, la gente, obviamente, a nivel familiar, los jugadores tenían que salir del país lo más pronto, están dentro de sus vacaciones, y ahora vamos a conversar, ahora que regresa, así que las puertas están abiertas para conversar con él, y vamos a ver qué decisión toma, qué plan tiene, es una decisión sagrada y personal, así que lo conversaremos en su momento. En el tema de Márquez, hemos hablado con su representante, con Jorge Ibarra, dentro del presupuesto tenemos un número para la renovación de él, Barcelona ha hecho la propuesta formal, y bueno, estamos en conversaciones, esperemos que se pueda aceptar la propuesta de parte nuestra en los próximos días, para poder hacer oficial su renovación. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente a Aquiles Álvarez, acerca de la situación del Ponyola, que estaba en conversaciones, y también con Gabriel Márquez, que se van a reunir, ya se le presentó una propuesta al representante, y tiene que ver si acepta el jugador, para poder seguir en Barcelona Sporting Club. Saludos por aquí, para el biólogo Jorge Parrales, desde Galápagos. Saludos para Jorge, oiga, siempre veo el mensaje de Jorge, cuando se acaba el programa. Dice, estoy en sintonía de su programa en este momento, ejercicio para ustedes, escúcheme, dice, ya se conocen los refuerzos del Barcelona, si usted fuera a bustos, ¿cuál sería su alineación titular para jugar contra las coquetas y enfermeras? Otro día, porque estamos cerca de terminar. Déjenme mandar saludos, oiga, me han pedido, en TikTok, antes me pidieron. ¿Qué le pidieron también? Saludos para Gerard Salazar. Yo también he tenido unos saludos en TikTok, que les prometí. Saludos para Gerard Salazar, y saludos para, déjenme ver cómo se llama este señor, Francisco Javier Cedeño, me imagino que es, también me pidió un saludo por TikTok. Me pueden seguir, arroba, Iván Trivino S. Bueno, ahí está, no, no, eso es lo que se le dice. Oiga, un beso muy especial para el Big Boss, a mi querido Brownie, que está en sintonía. Bueno, no se olvide compartir hoy el programa, todas las veces que quiera, porque entre más veces comparte, más opciones de llevarse la camiseta tiene, otras opciones hay, y es que usted puede ir a nuestra página de Instagram, arroba, ídolo TV, sigue los pasos y se pone a participar. Así es. Suscríbase, suscríbase al canal de YouTube, de igual forma, arroba, ídolo TV, y participe por la camiseta de la estrella 16. Bueno, ahí está, señores, ahí está, justamente el tema de la camiseta, me avisa producción, ¿no? Ahí está el tema de la camiseta, la gente que no se olvide de participar y compartir, porque muy pronto se va la camiseta, no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales, ahí está, arroba, pulpo, habrán en Twitter, en Instagram, y en TikTok también, ahí le hacemos un poquito, con cosas del Barcelona también. Por acá tenemos a arroba, rosadita, para que ustedes me lean en Twitter e Instagram, información, novedades, fotos, un estuitero, sí. Saludos para Sandy Martillo, que está en sintonía del programa viéndolo, un beso grande para ti. Fuerte abrazo para todos, nos vamos, señores. Saludos para mi pez, Cristian Vega en sintonía. Un beso social reproductora. Nos vamos, me dice producción. Salve, salve Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón, Guayaquil te dio en un soplo la bravura y el honor, que un castigo caiga encima del que no lucha por vos. Gracias. Buenas noches. ¡Si, yo ya despido, cuando ya no lo llaman, le llaman's, jazaj Scark Luke, con salvo,